A cambiar estrategias para activar el comercio en la región, invitó a los comerciantes el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Generalmente cuando uno persiste con las estrategias del pasado, no interpreta los nuevos consumidores, que son personas del nuevo milenio, que tienen una forma de comportarse completamente diferente a lo que fueron nuestros padres o nuestros abuelos. Ellos generalmente hoy se está creciendo el comercio electrónico, pero para poder tener y subsistir con las empresas de venta presencial necesitamos innovar. Innovar es una de las principales estrategias. En buscar una mejor atención para los clientes, interpretar las necesidades o las carencias que los consumidores tienen y llegar a ellos de una manera transparente, con toda la información posible, y buscando siempre no beneficiarse uno como empresario, sino darle un mejor servicio a nuestro cliente. Para temporada de fin y comienzo de año, se adelantan campañas de motivación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!